Tengo a mi derecha a uno de los que va a participar, de los que va a estar poniendo sus canciones, su voz, su creatividad, su talento Mi voto, voy a poner mi voto Va a poner su voto Mi voto de confianza en el sándwich, una vez más, gracias, ¿cómo andan muchachos? Quien habla es Manu Molina ¿Cómo estás Manu? Este año ¿qué cosas fueron pasando a nivel musical? A nivel musical estoy ahora grabando con un grupo que se llama La Mejujera, que somos una agrupación de cantautores de allá del oeste Tocando mucho con Solo y con el grupo de amigos que tengo, que es el Guiso La Hostia ¿Ese es el que se presenta mañana? Ese con el que vamos a estar mañana participando en la fiesta de ustedes ¿Y temas nuevos seguramente? Sí, más que nada nuevos porque es así también como la vida Siempre tocamos dos o tres que a veces yo ya siento que son del disco pero no son del disco tampoco ¿Viste? Como que los incorporás a hacerlo siempre y por ahí no están grabados y qué sé yo Pero los amigos lo conocen, la gente lo conoce, los que nos van a ver, nos acompañan Pero... y aparte el disco me parece que es como un experimento diferente Yo por lo menos lo viví así, no, no, no Hay muchos invitados que tenía ganas de que estén y muchos sonidos que tenía ganas de que estén Que en vivo nunca lo pude hacer, nunca lo... o sea... Nos despedimos comando, entonces, gracias, nos vemos hoy en el brindis, el que quiera pasar y si no mañana en el quetzal Dale, algo más rockero, loco, para que no se crean que soy un fucking maíz ¡Va! 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 Y en la corteza del árbol del tiempo, allí donde descansa la luz del misterio Se hundirá la noche encendida latiendo, buscándole un nombre a este niño del tiempo Suelto el alma al viento, te doy todo lo que siento y lo que queda será una caricia que quemará Suelto el alma al viento, te doy todo lo que siento y lo que queda será una caricia que quemará . ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, Manu!